¿Qué es la velocidad en sí misma? 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 Hay que dar valor a lo que pasa en nuestras carreteras, hay que dar valor a lo que le ocurre al conductor. Tenemos centros de investigación privados muy buenos, tenemos administraciones como la Dirección General de Tráfico o el Ministerio de Fomento que registran todos los días, durante años y años y años, lo que ocurre en las carreteras y lo que le ocurre al conductor. Por lo tanto, es prioritario atender a los datos nacionales. Y luego, por último, límites creíbles. ¿Por qué debemos tener unos límites creíbles en la carretera? Por la sencilla razón para que los conductores los cumplan. Si los límites no son creíbles, los conductores no lo van a creer. Bien, este es el panorama actual de los límites de velocidad en los países de la Unión Europea. Como podéis ver, la mayoría de los países se mueven entre los 120 y 130, salvo Polonia que tiene 140 y el menor es Noruega con 100. Bien, si establecemos una línea, vemos como los países nórdicos tienen los límites de velocidad más bajos, la media, los límites de velocidad más bajos. Bien por sus circunstancias, bien por su temporalidad, por su climatología, porque tienen seis meses de luz, por su propio estado de carreteras, pero tienen unos límites de velocidad bastante más bajos. El resto, el resto de países de Europa, más del 50% tiene 130 kilómetros por hora. Por lo tanto, creo que vamos en línea. Bien, ahora me gustaría lanzarles una pregunta, una pregunta rápida. ¿Cuántos de ustedes creen, cuántas veces creen que se han cambiado los límites de velocidad en España? Una estimación, en los últimos años. ¿Una vez? ¿Tres? ¿Cinco? Bueno, bastantes más. El primer cambio que yo tengo documentado, no quiere decir que no haya habido más, es en 1895. Se pasó a regular la velocidad a 6 kilómetros por hora como consecuencia de la introducción de la motorización en las carreteras. Se pasó de transportar a la gente con animales a la motorización. El segundo cambio se introdujo en 1934. ¿Vale? Se pasó a regular de 40, 60 y 80 kilómetros por hora. Y tenemos un primer momento, que es la introducción de la motorización en nuestras carreteras y en nuestra sociedad. Tercer cambio normativo, 1974. Ya se introdujo los 130 kilómetros por hora, por lo tanto, no es una cosa nueva. Siguiente cambio normativo, 1976. Se bajó a 100 kilómetros por hora. En 1981 se volvió a subir a 120 kilómetros por hora. En 2011, curiosamente, y yo la verdad, la razón no las entiendo, se redujo la velocidad de 120 a 110 durante cuatro meses. A los cuatro meses se volvió a aumentar la velocidad a 120. Y el último cambio que tenemos, 2014-2015, es el aumento de la velocidad a 130 kilómetros por hora. Bien, ocho cambios normativos en 120 años. Creo que tenemos que ser conscientes del gran problema que estamos ocasionando a los conductores. Hay un dato para mí muy importante que no quiero pasar desapercibido, y es que por primera vez en 100 años se introducen criterios objetivos de peligrosidad para establecer límites de velocidad. Para mí, un hito importante fue aquí, la introducción de la motorización. Y otro hito importante en la gestión de la velocidad es, por primera vez, criterios objetivos. Se habla de gestión variable de la velocidad en la vía. Esto es un dato que no debemos pasar por alto. Por primera vez estamos introduciendo criterios objetivos para manejar la velocidad. Porque en estos momentos, bueno, son criterios medioambientales, criterios políticos, criterios no sabemos muy bien de qué, de crisis energética, muy bien. Pero esto yo creo que es un momento bastante importante. Bien, siniestralidad, ¿qué ocurre? ¿Dónde fallece la gente? ¿Qué es lo que ocurre en los países de Europa? Bien, la gente donde fallece. En las carreteras convencionales, en las zonas urbanas, en las autopistas de peaje, o en las autovías, donde tienen los límites de velocidad más altos, son donde menos fallece la gente. Por lo tanto, ¿dónde debemos centrarnos? Debemos centrarnos en la carretera convencional, en los entornos urbanos. Dejemos un poco de lado la seguridad de las autovías y las autopistas, porque a día de hoy son las vías más seguras. No confundamos al conductor. Bien, un problema que he anunciado anteriormente es el problema de mitificar los datos extranjeros y los estudios internacionales. Cada país tiene su circunstancia y muchas veces cometemos el error de utilizar datos y conclusiones de estudios internacionales para explicar una realidad que ocurre en nuestro país. Esto es lo que se le domina a los investigadores, lo llamamos el error del sergo transcultural. Creemos que lo que funciona en otro país va a funcionar aquí. Sí, tenemos carreteras distintas, tenemos hábitos distintos, los norogos se acuestan a las 9 de la noche, nosotros nos acostamos por término media a las 12, por lo tanto, son realidades distintas. Utilicemos datos, el Ministerio de Fomento, Dirección General de Tráfico, Centro de Investigación, porque lo más importante es conocer la realidad de un país para entenderla y aplicar soluciones. Si utilizamos datos extranjeros, estamos cometiendo un sergo, un sergo transcultural. Bien, muchas veces se habla del caso de Holanda. Es que Holanda, cuando se aumentó la velocidad a 130, aumentaron el número de accidentes y el número de fallecidos. Bueno, en Holanda, si tomamos los datos en un abanico amplio, en 2011 teníamos 661 fallecidos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en 2013? Los últimos datos que yo tengo justificación. Bueno, se bajó un 14%. O sea, que hablemos un poquito con propiedad. Evolución de los fallecidos y riesgos graves en Dinamarca. Volvemos a lo mismo. Es que ha aumentado el número de fallecidos. Bueno, pues si cogemos el histórico, vemos que en el 2012 ha bajado el número de accidentes también en Dinamarca, que tiene 130. Por lo tanto, nuevamente, no quiere decir esto que en España vaya a suceder. Pero bueno, que tengamos en cuenta lo que ocurre en otros países y cómo presentamos los datos. Y dicho esto, anteriormente, me voy a centrar en los datos españoles, en los datos de la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Fomento. A día de hoy, nuevamente, tenemos que la carretera convencional congrega el mayor número de fallecidos. El 56% de fallecidos se produce en carretera convencional, seguido del 27% en zona urbana. Bien, aquí tenemos un dato bastante interesante. Bien, y solamente el 17% de fallecidos se produce en autovía y autopista. Por lo tanto, ¿dónde debemos centrar atención? Carretera convencional y zona urbana. Concretamente y curiosamente, donde tiene los límites de velocidad más bajos. Si nos centramos en los heridos graves, pasa lo mismo. El 41% de los heridos graves se produce en carretera convencional y el 49% en zona urbana. Bien, aquí intuyen, no creo que lo vean, intuyen en una gráfica dónde se concentran los fallecidos por rango de velocidad en la red de carreteras del Estado. ¿Vale? Como supongo que no lo ven, he hecho un gráfico. ¿Y qué nos dice el gráfico? Bueno, pues la gente en las carreteras convencionales no se mata a velocidades por encima de lo que marca la carretera. El 50% de los fallecidos en carretera convencional fallece en los rangos de velocidad de 50 a 80 km por hora. Si hacemos otra lectura, vemos que el 89% de los fallecidos en carretera convencional fallece en el rango de velocidad de 0 a 100 km por hora, dentro de la velocidad genérica de la vía. Por lo tanto, reducir la velocidad en las carreteras convencionales no va a solucionar el problema. No va a solucionar el problema porque vemos que la gente se mata en el rango de velocidad de 50 a 80 km por hora. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es la propuesta que queremos hacer desde el RACE? Bueno, enseñar a la gente a que vea la peligrosidad que tiene circular por una carretera convencional. Enseñar a la gente a utilizar las vías de gran capacidad. ¿Por qué? Porque son mucho más seguras que las carreteras convencionales. Y ahora lo vamos a ver. No tenemos que confundir al conductor. Muchas veces se oye en los medios de comunicación que el interés que se tiene de trasladar el tráfico de la carretera convencional a las autopistas de peaje y a las autovías, el objetivo es un interés comercial, es un interés económico, un interés de negocio. Y nada más allá de la realidad, el interés que se tiene de trasladar el tráfico de la carretera convencional a la autovía y autopista es un interés de seguridad. Ese es el objetivo que se tiene de trasladar al tráfico. Y ahora lo vamos a ver. Bien, las vías de gran capacidad soportan en la actualidad, me estoy refiriendo a la red de carreteras del Estado, el 80% del tráfico. Bien, pues tienen un índice de peligrosidad de 8,3. Frente a la carretera convencional que tiene, soporta un 20% del tráfico y tiene el doble de peligrosidad. Entonces, a día de hoy, la carretera convencional es el doble de peligrosa que una autovía y una autopista. Por lo tanto, es prioritario y urgente enseñar al conductor a circular por las carreteras convencionales, que son mucho más peligrosas, y es prioritario y urgente trasladar el tráfico de la carretera convencional a las autopistas y a autovías. Por la sencilla razón de que si trasladamos el tráfico de las vías convencionales a las vías de gran capacidad, el conductor estará circulando por una vía mucho más segura. ¿Por qué? Bien, porque las vías de gran capacidad están desdobladas. Es muy difícil que nos choquemos contra un coche. Tiene restricciones laterales. Es muy difícil que tengamos un encuentro frontolateral con otro vehículo. Tiene cruces al distinto nivel. Con el consiguiente, evitamos tipo de retenciones. Tiene sistemas de protección mucho más seguros que las carreteras convencionales. Y una cosa muy importante que muchas veces los conductores desconocen es que tiene una retroreflectancia mucho mayor que la actual, que las carreteras convencionales. Y a día de hoy, el 56% de los conductores justifica que tiene problemas de visión. Por lo tanto, es prioritario enseñar al conductor la peligrosidad de estas vías para que aumente su atención o para que decida circular por otro tipo de vías. Bien, credibilidad de los límites de velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el conductor no se cree los límites. No se los cree los límites porque ve una signa de 50, un día pasa 60, otro día pasa 70, otro día pasa 100 y ve que no pasa nada. Eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar los límites de velocidad a la realidad del momento. Y no me voy a extender mucho porque esto es bastante complicado. Pero bueno, a día de hoy, una vía tiene tres tipos de velocidades. Tiene la velocidad de proyecto. La velocidad de proyecto se define como las características físicas y técnicas de la vía que otorgan una velocidad. Es la velocidad máxima a la que se puede circular con un vehículo por ese tipo de vía, la velocidad de diseño. La velocidad de operación que se define como la velocidad por la que circulan normalmente los conductores y que se encuentra más o menos en torno al percentil 85. Y la velocidad límite, que es la velocidad establecida por ley. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el conductor no cree en las señales? Porque muchas veces la velocidad límite está muy por debajo de la velocidad de operación. Entonces, el conductor no se lo cree. ¿Qué debemos hacer? Que la velocidad de operación y la velocidad límite sea lo más parecida en sí misma. Sea lo más ajustada a la velocidad límite a la velocidad de operación. De esta manera, el conductor se creará la señal de tráfico. Si vemos una señal de 50 y pasamos a 60 y nos salimos, diremos el próximo día, ostras, tú, vamos a respetar la señal. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces tenemos limitaciones de velocidad, que el conductor pasa al doble de la velocidad, no pasa nada y se ha acostumbrado, lo ha automatizado. Bien. Y utilicemos también criterios objetivos para informar o para educar al conductor, porque muchas veces creemos que la justificación de los límites de velocidad responde más a criterios sancionadores. Bien. Tenemos dos resultados. El 67% de los conductores creen que reducir la velocidad en las carreteras convencionales no va a solucionar el problema y el 80% de los conductores, lo hemos visto en el DUCIT, está a favor de que se aumente la velocidad. Es una opinión. Es una opinión de los conductores. Bien. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto es el mapa de tráfico del Ministerio de Fomento. En morado aparece la velocidad de las carreteras de gran capacidad. Como pueden ustedes ver, que lo he hecho más grande para que lo vean, las velocidades medias en autopista y autopista de peaje son 114 kilómetros por hora. Velocidades medias, ¿eh? Por lo tanto, hay una realidad. Hay una realidad. Ahora mismo, a día de hoy, es que la fecha es 2013 porque es el último mapa que tenemos. La realidad es que la gente está circulando por la vía de gran capacidad a una velocidad media de 114 kilómetros por hora. Por lo tanto, creo que tenemos la necesidad de adaptar las velocidades y adaptar la normativa a la realidad social. La realidad social es esta. Bien. Otro dato. Se dice, muchas veces se comenta, que aumentando un 10% la velocidad, se aumentaría un 20% el número de fallecidos. Bueno, pues tenemos una prueba piloto que se hizo involuntariamente. En el 2011, en esos cuatro meses, se bajó la velocidad de 120 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora. ¿Qué teníamos que haber estimado? Que se hubiese reducido el número de fallecidos. 479. ¿Qué pasó en julio, en el año siguiente a los cuatro meses? Bueno, el año siguiente a los cuatro meses, nosotros pensábamos, según los estudios, que la sinestralidad iba a aumentar. Bueno, pues la sinestralidad no ha aumentado. La sinestralidad se ha aumentado la velocidad un 10% y ha bajado la sinestralidad. En el 2013 pasó lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Ha descendido el número de fallecidos un 27%. Por lo tanto, cuidado con decir que aumentando la velocidad va a aumentar el número de fallecidos o va a aumentar el número de ríos. Es todo muy complicado y no podemos establecer causa-efecto con las cosas que pasan. Por lo tanto, zapatero a tus zapatos y centrémonos en los datos nacionales y la realidad de cada país. En los heridos graves pasa un poco lo mismo. 2011, 2.289 fallecidos, 2012 y 2013. Haciendo caso a los estudios internacionales, haciendo caso a los teóricos, teníamos una previsión de un 20% de aumento del número de heridos graves en relación a un 10% de aumento de la velocidad. Vuelven a bajar, un 28% de reducción de la sinestralidad. Por lo tanto, nuevamente, tenemos datos y tenemos experiencias que se bajó la velocidad a 110, se volvió a subir y aún así ha bajado la sinestralidad. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que no confundir al conductor y, sobre todo, tenemos que tener límites creíbles en las carreteras.